Con mi madre te lo juro, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí, te voy a morir de mí. Con mi madre te lo juro, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí. Con mi madre te lo juro, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí. Con mi madre te lo juro, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí. En este mismo momento, en este mismo momento, en tu cariño yo pienso. Con mi madre te lo juro, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí. Con mi madre te lo juro, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí. Con mi madre te lo juro, te vas a morir de mí, te vas a morir de mí. Gracias por ver el video.